Bienvenido, bueno, para marinar este plato, hemos jugado con dos elementos, la cerveza y un vino blanco. Hemos escogido el espiga porque no hemos buscado un árbol de color rubio ni una negra, hemos buscado un árbol más analizado, que nos va a aportar un mayor cítrico, lo que nos va a permitir es bajar la intensidad de los cítricos, de mejor el picor, y lo que nos va a conocer es con el amargor de la flor del núcleo de la cerveza, lo que nos va a permitir es acercionar más los sabores. También hemos escogido un marina alta, ¿para qué? Para que resalte más los pescados, la risco, la ostra, eso es lo más importante que resalta los sabores, y al ser un vino seco, lo que nos va a permitir es aumentar y potenciar el sabor de la cachorra, que es el protagonismo del plato. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues ahora seguirem con la presentación gastronómica del equipo número 4. Bueno, así hemos podido hacer un plat tradicional, pero lo hemos hecho y lo hemos hecho con un buen sabor. Gracias. 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 Un saludo para acompañar la propuesta gastronómica posteriormente. Andaban. Bueno. Aplausos. 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 Hola, buenos días. Mi nombre es Franco Paloc. Soy aluno de aquí del Centro de Formación Profesional de Medicablo. Estoy estudiando primero de servicios. Y mi propuesta es un poquito atrevida. He querido arriesgarme un poquito con un pesad de chel de la Casa Ramona. Es un vino joven. ¿Vale? Con muchos aromas frutales. A pieles de melocotón. Pera de agua. Flores blancas. Y con... Con lo que sería una sedosidad muy fina. Y un largo con gusto en boca. ¿Vale? Tiene un retro gusto muy largo. Y creo que le va a acompañar muy bien al plato que vamos a presentar a continuación. Perfecto. Aplausos. 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 Bueno, me llamo Jairo Vidal, soy alumno en segundo de cocina en este instituto y lo que yo he hecho es un parzai de alcachofa con base de bizcochos sin harina, de crujiente nueces garrapiñadas y jarabe de ron y mermelada de tomate y albahaca con albahaca por encima. Y bueno, he metido en los que he podido. Gracias. 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 El equipo número 6 hace la presentación de la propuesta gastronómica Buenos días mi nombre es Cristina Jaime Gallar tengo 23 años vengo de Alicante y estudio primero de cocina y gastronomía de grado medio y medio interrán El plato que he realizado hoy he querido destacar la tapa ya que ya que últimamente está muy de moda salir del campeón con el telecomunicado y he querido presentarlo esta tapa tiene mucho color y he intentado transmitir en armonía por contraste ya que el verde es complementario de este año y la cacha hola buenas tardes mi nombre es César Omayal de San Jorge tengo 35 años vengo de segundo grado medio de restauración de servicios de día en Mediterránea un medidor alicante y hemos elegido para hacer la cata es el cava de Domino y de la Vega un rosado con las siguientes características que vamos a copiar ahora es un vino de la zona de la comunidad valenciana completamente dominación de virgen de unión de repena sin olvidar sin olvidar sus características de tanina baja con cuerpo medio con cuerpo medio con cuerpo medio y de cierta sensación una sensación refinada y su tiempo tiene un aroma con un techo de aroma a fruta a fruta roja madura y 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 Entonces, ¿qué considerar? Gracias. 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 El llibrament de Premis. Abans de tot, des del centre i els diversos cicles que hem col·laborat en la preparació de l'Arte del Departament d'Escaleria i Turisme, volem agrair la vostra presència en aquest quart procús de la cançó Fabricador, ya que la vuestra presencia es la motivación principal de los alumnos y concursantes que con su esfuerzo y trabajo buscan compartir sus conocimientos con todos nosotros. Con la su participación y colaboración, agarra de evaluar los concursantes. Durante todo el matí, los seis equipos han trabajado duramente y por este matí, los felicitamos. Que, aunque todos son guayadores, este es un concurso y, evidentemente, hay un guayador. Volem agradecer la participación y colaboración de los següentos proveedores. Bodega, Más de Randel, Pireco, Delicatese, Cervezas, Ámbar, Bebinter, Bodega, Vicente Flos, Cafés, Bó, Benior, Carne, Arroz, Denominación de origen, Alcachofa de Benicardó, Beritest, Lidera, Olis, Cuquello, Viciar, Miramira, Homenaje, Fluides, El Santel, Agrupación de Restaurants, Escudad de Benicardó, Tomás Gómez, Frusec Món, E.I.G.P. Castellot. La senyora, estés segura? En el seu carrer de directora i representant del centre, es mostrarà un vídeo i es dirigirà unes paraules. Gràcies, en primer lloc, gràcies a la presència de l'alcaldessa Ebeni Carló, Xaró Miralles, gràcies també a la presència del president d'Auricultura, Domingo Roca, gràcies a la presència del president de l'Adeo, Francisco Lluch, i gràcies a la presència de la resta del jurat que han format avui el quart concurs de la Càrchapa. També donar les gràcies per la col·laboració que té tot el departament d'Oteria i Turisme, que com han dit les alumnes de l'Història i l'Ajuntament Turístic, no és tot el que hem vist avui, la feina que porta aquest concurs, sinó que tot el departament ja porta tot el que és aquesta setmana i la setmana passada, treballant en moltes altres coses que no se veuen. Donar les gràcies, evidentment, als alumnes i a tot el professorat, també a la direcció del centre que fa els caps d'estudis, que també aportem el segurament d'ADENA, i també nombrar que des del departament d'Oteria i Turisme també han col·laborat uns alumnes de formació ocupacional d'operacions bàsiques de pastisseria, que també han col·laborat en fer-vos platjaïr aquest matí a l'hora d'esforçar. Espero que no m'hi deixi a ningú. I ara el que us vaig a comentar, abans de presentar el vídeo d'una alumna del centre, us heu d'explicar que més o menys ja coneixereu a una alumna que tenim de cuina i gastronomia al centre i de gas públic, Laia Policarbon Ferret, ha passat a la segona fase del Premi Promeses de la prestigiosa Escola d'Alta Cuina de Cota Emple. Este vídeo, Laia forma part ja dels 50 alumnes de cuina de Cota Espanya, o sea, hasta els 50 finalistes. Dels 50 finalistes que forma Laia, que està dins de la final, hi ha 8 seleccionats de la Comunitat Valenciana i cal destacar que Laia és l'única que representa la província de Castelló. Per aconseguir aquest premi, Laia ha de rebre molt de suport. Aleshores, tenim a la web del centre i al Facebook del centre el vídeo que ara anem a passar perquè tot el món que vulgui i vulgui donar un suport votessin perquè la votació que ella obtingui mitjançant la web social es tindrà en compte després de la valoració en el plat. Sí, sempre que es va fer després la valoració dels llefs en el plat de la nostra alumna, queden 3-25 primers. O sigui, que no estem a la final, però realment no és la final. Doncs res, dir-vos que aquest vídeo, també com aquí al centre, que és un centre de formació, l'ha realitzat, està realitzat per Ricardo Mascarell i Roman Miquel. Us invitem ara a que mos fiquem el vídeo, que el béguéssiu i moltes gràcies. I per favor, foteu-vos-hi. Aplausos 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 Dos estrellas de la zona como son la alcachofa con denominación de origen de Benicatló y la col romanesco para así combinar mar y montaña y productos muy tradicionales de esta tierra. Aplausos 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 ...de la cocina. Señora, este segura es para entrega de un obsequio. Gracias. ...de la cocina. Vean, hombre, que ha sido el guanyador, el millón de cuineros. ...de la cocina. ...de la cocina. ...de la cocina. ...de la cocina. ... 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